Limpiaste el barro en tus pies, traías el cuchillo caliente Y el lomo partido no quisiste hablar Tu cuerpo gritaba, te había perdido Se fue de mí una cierta sensación de encierro Todo estaba igual, pero algo había cambiado ¿Para qué me dejes en paz y no me arrastres contigo? Todo lo que atraviesa en la espesura Me persevera en la carne, la costura Cuento solo conmigo Vas a sellarme la boca con tierra Tus manos fueron un arma más tierna El sueño de una sombra y sus bestias En el que un zorro traía mi puerta El secreto que te robó Cegado Por eso Te vio ¿Para qué me dejes en paz y no me arrastres contigo? ¿Para qué me dejes en paz y no me arrastres contigo? Todo lo que atraviesa en la espesura Me persevera en la carne, la gordura Cuento solo Cuento solo Cuento solo conmigo Cuento solo conmigo Cuento solo conmigo